A ti, Señor, levanto mi alma, levanto mi alma, a ti, Señor. A ti, Señor, levanto mi alma, levanto mi alma, a ti, Señor. Señor, enséñame tus caminos, instrúyeme en tus sendas, haz que camine con lealtad. Enséñame, porque tú eres mi Dios y Salvador. A ti, Señor, levanto mi alma, levanto mi alma, a ti, Señor. Señor, el Señor es bueno y recto, y enseña el camino a los pecadores, hace caminar a los humildes con rectitud, enseña su camino a los humildes. A ti, Señor, levanto mi alma, levanto mi alma, a ti, Señor. Las sendas del Señor son misericordia y lealtad para los que guardan su alianza y sus mandatos. El Señor se confía con sus fieles, y les da a conocer su alianza. A ti, Señor, levanto mi alma, levanto mi alma, a ti, Señor.